La Policía Nacional informó que fueron apresadas unas 23 personas, entre ellas 10 menores, momento que participaban este miércoles en la mencionada Carrera de la Muerte, que motoristas clandestinamente realizan cada 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La institución del orden también informó que fueron detenidas la cantidad de 20 motocicletas que serán enviadas al departamento de la Dijeset. En cuanto a los menores, fueron entregados a sus padres por instrucciones de la Procuraduría Fiscal. de niños, niñas y adolescentes, en tanto que los demás serán sometidos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.